Hoy en nuestro de Barrio en Barrio hemos venido hasta la Concepción Arenal... ...para conocer qué es lo que más les gusta a los vecinos de esta zona... ...y también qué le pedirían de cambios al nuevo gobierno. Al barrio entero, porque yo me he criado, he estado en el Colegio Velázquez... ...y me he criado en esta zona... ...no me he criado, sino he estado en el Colegio Velázquez... ...cuando antiguamente era gota de leche, que pertenecía al Velázquez... ...aparcamiento, mayormente aparcamiento... ...que está muerto, el aparcamiento aquí en el barrio está muerto. ¿Y cómo es la convivencia entre los vecinos? Muy buena, demasiado buena y son muy cariñosos... ...aquí en el barrio son muy cariñosos, la parte de aquí de... ...muy cariñosos. Es un barrio muy tranquilo, pero no se puede aparcar, está lleno de coches... ...es imposible aparcar, hay coches que llevan meses aparcados sin moverlos... ...y por lo demás, un barrio tranquilo, se vive bien... ...estamos en el centro, y no estamos en el centro... ...que es la facilidad que tiene este barrio, no tiene el tumulto del centro... ...pero a la hora de aparcar es imposible... ...eh, con el rollo de que están haciendo peatona al centro... ...los coches del centro vienen aquí a aparcar... ...y no se van hasta el mediodía... ...y los que vivimos de la gente que viene de fuera, pues... ...el aparcamiento es muy duro. Este barrio es un sitio céntrico... ...al lado de la playa, al lado de la plaza, al lado... ...de cerca, de cerca todo, lo tiene todo a mano. Si hubiera que mejorar algo, ¿en qué aspecto mejoraría? Para nada. No, 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 esa cosa es fundamental. Es que vale, eso ya... eso está muy bien. ¡Gracias!